El trabajo bien, voy a hablar un poco de lo que estuve manejando por teléfono porque no estaba, había viajado a Buenos Aires. Se salió a hacer los controles que habíamos quedado con los camiones que estaban trabajando, donde se encontraron en alguna ocasión camiones que no correspondía a la tarifa, se habló con los productores para que levantaran la tarifa, la cual se aceptó y se levantó porque también están entendiendo la situación económica que estamos viviendo, no solo en transporte, sino el país, ¿no es cierto? Uno habla por lo que le corresponde. Pero la verdad que venimos trabajando bien en conjunto con el centro, con Adrián Sosa, con el cual nos hablamos permanentemente. Y esta semana ha habido algunas movidas donde los muchachos, acá el vicepresidente Perial salió en conjunto con el centro y han tenido algunas situaciones en distintos campos donde había camiones de afuera, el cual se logró la carga para los camiones locales. También a modo informativo lo que se ha tratado es que se ha cerrado la zona porque ya han cerrado la zona todos los centros de la redonda donde han pasado los distintos comunicativos, comunicados, perdón, y también el cierre de zona, así que el cierre de zona es que solamente trabajan los camiones de arraigo local y donde vamos a empezar a aplicar el decreto 2032 barra 03, el cual nos accede la carga a nosotros. Si en algún momento existe la posibilidad de que se necesiten más camiones, los camiones que puedan venir a trabajar a la zona van a ser controlados por el centro y la cámara, pero esa es la modalidad que hoy estamos teniendo a la espera de la nueva tarifa que ya tendría que haber salido, pero están en estos tires y aflojes donde no se pueden terminar de poner de acuerdo con respecto al número tarifario. Se está hablando de un 30% por arriba de la tarifa nacional. Por eso, por lo pronto, estamos trabajando con la tarifa nacional que es la que marca la carta de porte, esa es la que estamos cobrando. Por último, Gustavo, ¿el movimiento de trabajo, de la actividad de cereal es normal? No, no, no. Hoy se ha parado, está bastante parado el tema de la salida de cereal. Creo que también en base a esto que está pasando, la gente, el productor y demás están con esa incertidumbre que no saben qué es lo que va a pasar, y bueno, es entendible, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso los perjudicados también somos nosotros porque no estamos teniendo la carga que necesitamos para hacer durante todo el mes, ¿no? Cristian, bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo junto a Sosa? Y bueno, nosotros hicimos una reunión acá en la cámara, salimos a controlar la zona, encontramos varios camiones de afuera, camiones del pueblo que no estaban cumpliendo con la tarifa, así que se les avisó, trabajamos en conjunto con el centro, y bueno, llegamos a un arreglo con todos los productores, hasta el momento están pagando, están pagando la tarifa que corresponde. Es decir, lo importante de que los productores, dadores de carga, bueno, entiendan esta situación, que ustedes están haciendo esta petición, y que además también, bueno, sean conscientes de dar carga a los camiones locales. Hasta el momento están cumpliendo la mayoría, pero bueno, hay que andar, hay que andar y estar más unidos que nunca con todo, con el centro y con la cámara. ¿Se prevé alguna reunión en los próximos días o algo así o mientras continúe van controlando nada más? Y hasta el momento estamos controlando y bueno, vamos a ir viendo a ver con el pasar de los días a ver qué va pasando, para llegar a hacer una reunión y estar más juntos entre el centro y la cámara.